Ya las cartas de notificación que fueron emitidas después de que el padre de familia llenó su solicitud única de inscripción se están entregando ya en las escuelas. Esto significa que todos los padres de familia en transcurso de esta semana deben de recibir la opción que fue dada de acuerdo a las tres que nos marcaron en su hoja. Nosotros esperamos que los 28 mil alumnos que van al primer grado de primaria y los 31 mil que van al primero de secundaria en un 85% ya queden satisfechos en su primera opción o en la que ellos desearon. Para ese 15% que a lo mejor o quedó pendiente o su opción no le satisface, vamos a abrir cinco módulos de atención. Esto es que ya no vamos a atender en la delegación sino que vamos a llevarlo cerca de sus colonias. Un módulo va a estar ubicado en la Universidad Tecnológica de Tijuana, en la zona del refugio. Otro módulo en el Centro de Cultura de la Legalidad, que es en la tercera etapa de la zona del río. Otro módulo es el Cortijo San José, aquí para la zona de playas. Otro módulo va a estar aquí en el zona centro, en el IMAC, el Instituto de Articultura del municipio, para todo lo que es zona río y toda la zona aledaña aquí al centro. Y un quinto módulo es el Sistema Educativo Municipal. Ahí nada más van a atender las 15 escuelas municipales. Si un alumno solicitó para una escuela municipal, tendrá que ir ahí porque ellos van a manejar su propia inscripción. Esto estará abierto del 2 al 15 de febrero, en un horario de 8 a 3 de la tarde. Y pedimos a los padres de familia que, bueno, hay bastante cobertura, tenemos espacios. No se tienen que apresurar todos estar el día 2, los vamos a estar atendiendo. Y la idea es que, bueno, se acerquen al módulo más cercano a su domicilio, para que no se tengan que trasladar a la delegación.